Familia, ya estoy de regreso y hoy les voy a preparar una pasta de ajos facilísima para todos sus guisados, para que aderecen sus carnes, así que prepárense porque qué sabroso empieza ya. Muy bien y como siempre antes de comenzar con esta receta les invito a suscribirse al canal si aún no lo han hecho y a presionar a la campanita de notificaciones, por favor no se olviden de seleccionar donde dice todas para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Bien, esta receta es solamente con dos ingredientes, por aquí tenemos ajos, son seis cabezas de ajos y además vamos a utilizar aceite de oliva, también pueden usar aceite regular sin ningún problema y lo primero que vamos a hacer es pelar las cabezas de ajos. Muy bien, a continuación con un cuchillo vamos a presionar los ajos. Vean, ya tenemos todos nuestros ajos pelados y lo que vamos a hacer es llevarlo a la licuadora. Vamos a necesitar media taza del aceite de oliva y listo, vamos a agregarlo a la licuadora. Tapamos y licuamos. Listo. Muy bien, por acá tengo un frasco que voy a reciclar, lo único que hicimos con él es lavarlo perfectamente y luego para desinfectarlo le agregué agua muy muy caliente. Así que vamos a agregar aquí nuestra pasta de ajo para poder almacenarlo. Está totalmente molido, está perfecta nuestra pasta. Y ya vieron qué fácil es, vamos a taparlo muy bien y ya lo podemos almacenar, lo podemos utilizar para nuestras carnes, para nuestros guisados. Y salió un montón, eh. Y lo más importante que esta pasta de ajo no tiene ningún preservante artificial, lo único que le va a conservar va a ser el aceite de oliva. Ahora lo vamos a guardar en el refrigerador, lo vamos a mantener ahí y nos va a durar hasta por seis meses. Bien amigos, espero que les haya encantado este tip de cocina. Ya saben, por favor, si les gustó, regálenme un me gusta, compártanla en todas sus redes sociales, suscríbanse al canal y presionen a la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. Nos vemos muy pronto en una próxima receta útil y muy sabrosa. Bye, bye.